Saludos cordiales, esto es Tecnocracia México y este es el primer video sobre el mini curso de Ingeniería Civil sobre la guía de construcción para casas habitación. Y esta es la primera unidad en la cual hablaremos de las etapas previas a la construcción. Tenemos como generalidades que se deben hacer previsiones pertinentes para obtener las mejores características de calidad, comodidad y economía antes de iniciar cualquier construcción, puesto que considerar dichos detalles durante la construcción puede ser contraproducente o simplemente no podrá ser posible debido a impedimentos de diversos factores. Las características de los habitantes siempre deben ser factores importantes a tomar en cuenta para toda construcción de vivienda. El número de miembros de la familia, sus hábitos, sus gustos y las necesidades cambiantes de la familia a lo largo del tiempo son algunos de estos factores. Los elementos de una casa y sus dimensiones mínimas recomendables para una vivienda económica son las siguientes según el reglamento de construcción del municipio del centro del estado de Tabasco en México. La clasificación de vivienda mínima debe ser de un área de 24 metros cuadrados. Sin embargo, según algunos colegas ingenieros, arquitectos y constructores e incluso autores de libros sobre manuales de autoconstrucción, estas medidas o esta área mínima no es éticamente profesional, por así llamarlo, ya que disminuye la comodidad, la calidad de vida y todas aquellas características que hacen de una vivienda o dignifican al vivir en una casa habitación. Según las normas técnicas complementarias para proyecto arquitectónico del Distrito Federal en México, en el capítulo 2, Habitabilidad, Accesibilidad y Funcionamiento, nos habla que las dimensiones y características mínimas de los locales en las edificaciones deben ser para las casas habitación de tipo vivienda unifamiliar y plurifamiliar, debe tener un área mínima en metros cuadrados, de 7 metros cuadrados para la recámara principal, de 6 metros cuadrados para las recámaras adicionales, la alcoba, cuartos de servicio y otros espacios habitables, 7.30 metros cuadrados para sala o estancia, 6.30 metros cuadrados para el comedor y 13 metros cuadrados para la sala comedor. Y como vemos, si sumamos las áreas, un área por cada local, imaginando que una vivienda unifamiliar lleva todos estos locales, es decir, la sala, el comedor, una recámara adicional y una recámara principal, pues sencillamente es mayor al área, al área del reglamento de construcción del Estado de Tabasco, posiblemente debido a que, mientras que en el Estado de Tabasco, y también en muchos otros estados, prácticamente los estados del sur de México, las condiciones económicas son precarias y no se tienen, por ende, la mayoría de las familias no tienen cómo pagar una casa de mayor envergadura, por así decirle, por tal motivo que el mínimo que existe, la mínima área, perdón, que existe dentro del reglamento de la construcción, en el Estado de Tabasco es de 24 metros cuadrados, sin embargo, como he mencionado anteriormente, pues, hay detrimento en la calidad, en la calidad de vida para cualquier familia, con esa área mínima, sin embargo, pues, es obvio que muchas personas en pobreza y en extrema pobreza piensen que es mejor tener eso a no tener nada y es más que obvio que ellos lo aceptan o al menos una buena mayoría lo aceptaría. los elementos que debe de llevar desde nuestro criterio como ingenieros, como arquitectos, debería de llevar una casa habitación o toda casa habitación mínima, debería llevar una recámara para los padres, una recámara para los hijos, una recámara para las hijas, una cocina independiente con estufa y fregadero, un baño con excusado y regadera, un comedor, una sala y un lavadero y patio de servicio. Las recámaras, sus dimensiones mínimas aceptables deberían ser de 2.7 metros por 2.7 metros, esto es, de 7.29 metros cuadrados en el área interior del cuarto, esto medido de baño a baño interior de los muros. Debe ser posible también acomodar una cama matrimonial o 2 camas individuales o 2 literas sencillas dentro de la recámara. Las literas, para quienes no las conocen, pues son prácticamente 2 camas, una sobre otra, en este caso sencillas, individuales. Son usadas usualmente en el ejército, por ejemplo, para los soldados, también son muy comunes para los niños y también son usadas en algunas cárceles para los reos. Se debe permitir que puedan ser acomodadas desde 2 hasta 4 personas en dicha habitación. Esto implica que en 3 habitaciones con estas dimensiones puedan ser acomodados hasta 10 personas, padre, madre y 8 hijos, teniendo en cuenta que sólo si son usadas las 2 literas por habitación para hijos. Y aquí tenemos el bosquejo, los dibujos del proyecto arquitectónico de las recámaras. Y como vemos, al lado izquierdo está la recámara para 2 hijos con un área total externa de 9 metros cuadrados, es decir, del paño externo al paño externo de los muros que es aproximadamente de 3 por 3 metros y un área total interna de 7.29 metros cuadrados y como dijimos es de 2.7 por 2.7 metros de paño interno a paño interno de los muros. y bueno, aquí como observamos se le puso o bueno, le puse una medida estándar de 0.15 metros de espesor para los muros y los las camas, los muebles que lleva o que debería llevar como mínimo en esta recámara para 2 hijos es 2 2 camas sencillas individuales de aproximadamente 1.8 metros de longitud por 0.9 metros o 0.90 metros de ancho es también debe llevar de llevar un ropero o bien un closet con medidas más o menos de 0.6 de ancho por 1.6 metros de longitud con su respectiva puerta y su respectiva ventana de cuyas dimensiones vamos a hablar en otro capítulo en otro video más a fondo sin embargo aquí les voy a mencionar posteriormente en este mismo video las dimensiones que nos marcan los reglamentos o las normas técnicas complementarias para las puertas en unos momentos y bueno también puede llevar incluso un tipo de buró o mueble para poner objetos por ejemplo un reloj un despertador un teléfono etc y aproximadamente puede ser de 0.75 metros de largo por unos 0.5 metros de ancho un mueble el que usted es el que guste el inquilino en realidad los muebles pueden ser a gusto del del comprador del que va a habitar la casa sin embargo aquí se hace este bosquejo como medidas aproximadas o promedio mínimo con dimensiones mínimas que debe llevar o los muebles mínimos que debe llevar esta recámara así como la recámara que vemos a nuestra hecha que es la recámara principal que es la recámara para los padres o jefes de familia cuyas dimensiones son exactamente las mismas que la recámara para dos hijos lo único que varía es el tipo de mueble que sería la cama en este caso sería una cama matrimonial aproximadamente también de 1.80 metros de longitud por unos punto por 1.5 perdón por 1.5 metros de ancho y esto aproximadamente esto es nada más como una medida estándar o mínima para los muebles en estos cuartos que pueden entrar en estos cuartos el mueble del ropero sigue siendo igual o también closet sigue siendo punto 6 por 1.6 pero esto puede variar también a gusto del propio cliente y bueno con su respectiva ventana y su respectiva puerta y hablando de puertas bueno pues según las normas técnicas complementarias las puertas de acceso entre comunicación y salida deben tener una altura mínima de 2.10 metros y una anchura libre que cumpla con las medidas de 0.6 metros por cada 100 usuarios o fracción pero sin reducir las dimensiones mínimas que se indican una tabla que en realidad son .90 metros para todo acceso principal es decir en el frente de la casa por ejemplo y para los locales habitables que son por ejemplo las recámaras tanto la principal como la de los hijos repito debe ser de .9 metros como mínimo de ancho es decir que no debe ser menos de .9 puede ser más de .9 metros de ancho mientras que en las cocinas y baños si puede ser hasta un mínimo de .75 metros y bueno esto es todo por este video espero que les haya servido y también espero que se suscriban y si gustan darle un like a este video con todo gusto se los agradeceré nos vemos pronto a este video a este video